...que parecía que había tomado unas copas de más, cayó sobre la vía del tren en una estación en Massachusetts. De inmediato, dos estudiantes universitarios que lo vieron se lanzaron para levantarlo y con la ayuda de los demás lograron sacar al hombre que solo sufrió la fractura de un tobillo, pero vivió para contarlo. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. ¡Ven!